El trabajo articulado entre las autoridades y la gobernación del Valle del Cauca permitió trabajar de manera conjunta por la seguridad del departamento y el área metropolitana de Cali. Ese fue el gran balance que entregaron los comandantes de la región durante el último Consejo de Seguridad del año. El elemento fundamental en estos cuatro años fue el trabajo articulado con ejército, policía, Fiscalía General de la Nación, Armada, Fuerza Aérea. Todo esto permitió la desarticulación de diferentes grupos delincuenciales en el departamento del Valle del Cauca, la afectación de rentas criminales y, por supuesto, la visibilización del delito a través del cartel de los más buscados. Todo esto permitió la defensa de la vida, honra y bienes de los vallecaucanos y, fundamental, la defensa de los derechos humanos como el derecho a la vida, que es fundamental en el territorio. Ha sido un apoyo incondicional al área metropolitana, especialmente en temas logísticos, en temas de presupuestos relacionados con el pago de recompensas e intervenciones que ha tocado hacer en conjunto en problemáticas de los municipios que hacen parte del área metropolitana. Como policía, obviamente, nosotros nos sentimos muy bien respaldados en temas relacionados en materias de seguridad. Y frente a ello, pues se ve reflejado en la reducción de los delitos que afectan al ciudadano a pie, que es el hurto, en todas sus modalidades. De esta manera, el gobierno del Valle Invencible sigue demostrando que durante este cuatrienio, el compromiso por mejorar la seguridad de los vallecaucanos fue una de las prioridades.